Oye, en la vallarda estengo Calderon con D.O.Y.O, metiendo a esta broma, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, tengo Calderon pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento ardiendo a mía, mami, ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin mi imperio, llérense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder, apaguen los celulares, reportense a su hoguero y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pucu, cuando yo le estire mi tuntum, en la cintura traigo mi tuntum, mami, yo quiero agarrarte por el pelo, que mientras te tiro mi lenguaje a cero, yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo, soy el number one, mas monstruo que los de thriller, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen, oye esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen, oye, vamos morena, culipandesa, abastea, cachea, pero que también pichea, la colfea, esa si no falsa muea, oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen, ni la a su suena, es el negro yigiri, el enemi de los wasibiri, el que nunca tira triliri, sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti, mami, horchata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china, oye, si las mas putas son las mas finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija, no te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacerte un palija, esto no es un juego, si yo le eres te veo luego, coge el consejo de Tego, pa' que llegue a viejo, si te va a huir a un pelado, y te sale premiado, por no haberlo encapuchado, eso si es favo, a última hora, vamos a hacerlo con la ropa puesta, trabajo puesta, nadie piensa cuando va de ayer, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Este Tego Calderón era Bayarde junto a DJ Yo, ahora fui mercenario, metiéndole al cabrón en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que retosen todas esas gatas, pa' que le gustan muy melanzas, llevo el Zulu como Chaco, pa' que fue, yo creí que ya sabían de mí. Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchanas, y pa' República Dominicana, con Lutnitun y Noriega, más flow, más flow, yo creí que ya sabían de ti, Lutnit, yo fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New Yorkes. Oye, metenle esas son baterías en el gestón, que los demás los pone Calderón, el sabor yoco, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, machi coqui, con pellaqueo que no es loqui, este caballo no corre con joqui, baila los hena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el que fumbo si no empata ganas, pa' que vacile mi carchanchanas, con Lutnitun los otros mamas, pa' todas las choris en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones. Dice, metenle esas son baterías en el gestón, que los demás los pone Calderón. Dice, metenle esas son baterías en el gestón, que los demás los pone Calderón. Mami, tu sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, metenle esas son baterías en el gestón, que los demás los pone Calderón. Tiene ese el gestón, quiere coger pon, con el hijo de puta en el micrófono. Tate quieto, cora, vine a panbillao, no te duermas de ese lado, mamao. En el vino cuando veo yo te parto, a que tanto que yo soy el que reparto el pascalao, a mi me gusta afeitao, sin el vino y a par de veces me hojao. Ten cuidado, bote negro está probao, desde que salí no ha parao, se han emandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao, los canto bravo y son dos cagao, se han dungeao, lleno a vallarteao, de Puerto Rico pa' todos los laos. El saboroso, el aguapachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos. Un guachicoki, mas payaqueo que este loki, este caballo no corre con yoki, baila lo que es. Esto es cosa buena, pero no te hable con la boca llena. Adormale, llegaron los generales, por mas que trates a ti no te sale. Yo lo que traigo es la saratana, el campumbo si no empata gana. Pa' que vacile mi cachanchana, con los mi tuntos los otros mamas. Paso a las chorigas en los tuyos, pa' los maldeantes en las prisiones. Dicenme de esas dos baterías reggaeton, que los demás lo pone Calderón. Dicenme de esas dos baterías reggaeton, que los demás lo pone Calderón. Oye, tengo Calderón, en la Vallardes, con los mi tuntos y noriega. Más flow, más flow, oye, así que brega. Yo es la parcela nena, que lo que traigo es maicena. Pa' todas esas chorigas en los Nueva Yorkes, de los mejores. Oye, en la Vallardes, con los mi tuntos y noriega. Vamos pa' la brega, pa' la brega, pa' que crea. El de esas dos baterías reggaeton, que los demás lo pone Calderón, morón. Cabrón, oro. El de huevo en el micrófono. Oye, con los mi tuntos y noriega. Yo creí que yo sabía. Yo creí que yo sabían de claro. Lo de huevo en el micrófono. Yo creí que lo conocía. Corte y noriega. Como mi carchanchanchan. Mi carchanchanchan. Y para república dominicana. Con lunitún y noriega. Má flow, má flow. Ellos creí que yo sabían de ti, lunis. No fuimos a fuego. Para todas esas chorigas en los New Yorkes. Oye, mi enten esas son baterías reggaeton. Que los demás los pone calderón El saboreo El más guapachoso El que tiene a los guasones nerviosos Muchicoquismo, que ya que aunque no es loqui Este caballo no corre con Yoki Báilalo, nena Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que pumbo si no empata ganas Pa' que vacile mi cachanchana Con los ni tú, tú, los otros mamás Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Me teleza son batería reggaeton Que los demás los pone calderón Dice me teleza son batería reggaeton Que los demás los pone calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye me teleza son batería reggaeton Que los demás los pone calderón En ese lechón Quieres cogepón Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, corabina, panpillao No te duermas de ese lado, mamao En el mismo sangangueo yo te parto Aquestito que yo soy el que reparto El bacalao A mí me gusta afeitao Sin el vino y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han mandao, los han abuchao Y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao, pero no han hecho un mandao Lo canto bravo y son dos cagao Se han dunqueao, vengo a bailar deao De Puerto Rico pa' todos los laos El de la son batería Que los demás lo pone Calderón Que les da son baterías Que los demás lo pone Calderón Que les da son baterías Que los demás lo pone Calderón Que les da son baterías Que los demás lo pone Calderón El saboroso, el más guapachoso El que tiene a los cuatones nervioso Huachicocchi, más payaqueo que cheloki Este caballo no corre con yo que baila lo que da Esto es cosa buena Pero no te hable con la boca llena Adormale, llegaron los generales Por más que trate a ti no te sale Con lo que traigo es la tarantana Este es un bocino en patalana Que vacile mi cancha en chana Con los mis puntos los otros mamá Paso en las chorigas en los tuyos Pa' los maliantes en las prisiones Que les da son baterías en el stop Que los demás lo pone Calderón Dicenme que les da son baterías en el stop Que los demás lo pone Calderón Oye, tengo Calderón La Vallarte Con Luni Tung y Noriega Más flow, más flow Oye, así que brega Prove la parcela nena Que lo que traigo es maicena Pa' todas esas chorigas en los Nueva York De los mejores Oye, el Ava Yard Y Tun y Noriega Vamos pa' la brea Vamos pa' la brea Pa' que crea Que los demás lo pone Calderón Que los demás lo pone Calderón Morón Cabrón oro El huevo en el micrófono Oye, con Luni Tung y Noriega Que yo creí que yo sabía Que yo creí que yo sabía Que yo creí que yo sabía ande claro Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa Que no le guste el caldo Se le dan un par de tazas Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa Que yo no ha hecho en toda tu vida Lo que yo logré en estos meses Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa Pero ustedes son más puestos Que su propio Henry Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa De la Vallarte Sacándote a pasta de tu casa Ni tú, ni tu mafia, boba Ni choriza ni pistola Brinque Chaco Pa' tocarte la mambriola Si acuérdate de apoyo En Cuba y Oya Que todos los negros No estás a soya No te jamboyas Que te estás sacando a un toya Tú estás en el frente Que llegó el que arroya Mi chébolico Mírica criolla Muerte al chota Muerte pa'l te viola Muerte pa'l te envidia Porque yo no es la consola Yo me hago el palo Tú sigues pa'lora Coge por conmigo No to'l te la soga Pa' que salgas de la cola Y yo la cola Tan gente Roca es lo que mata gente Dame el frente Pero si tuvieras mente Pensaría Que lo menos Que vas a tragar Son dientes Vete sano Se inteligente Tú eres guasa guasa Maza guasa Tú eres guasa guasa Envuelve masa Siempre vales Le di lo que se merece Tú no has hecho En toda tu vida Lo que yo logré En dos meses Mi flote queda grande Me trata el fan Que desde la Vallarte No le está ni hambre Están soñando conmigo Mamando conmigo Buscando mi estilo Reciclando todo lo que yo digo No tengo tiempo Pa' perder con malangota Que a la hora En la verdad Salen a tachota Se les nota En la envoltura Por la costura Que cualquier cosa Que pase Llaman a la jefa Procura Procura Que no hay una futura Otra cualculla Y le exploto la portadura Pa' gritar le chota Desde la patrulla Barulla y puya Este es que el delito Se cabulla Este es el mollero Que llegó Cocotero Camborilero Más caballito Que el romero Hablando claro Este es Farlito Y el Moura Cada posador Llega a su calderón Ahora aguanta Mami la cosa me estranca Ya te lo dije Aguanta Que llegó Aguanta Aguanta Sopla Ponte Aguanta En tu puerto Me preguntan Que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora Del Coyote Voy poniando Cuando llamo a ese cabrón El tipo sale amenazando Que me va a tirar Que me va a explotar Usted me va a matar Me gana el chingar Loco aquí Tú estás bregando Con el anormal Yo voy a loba Con mi lírica Y con mi metal Es que tú sabes Que lo opinas No pueden inventar Tú le metes bien No te lo voy a negar Pero te escuchas Mis canciones Pa después grabar Con la copa de ese chota Está luciendo Marzo Fanfarrón Creí que íbamos a cojotear Con los hombres de abertura Amistad De conserva No se vuelva hablando mierda Cuando fumo un poco de hierba Van a otro Que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo Como lo pita la selva Rebalde seguro Y son unos cobardes Que Dios los guarde De volto Y el abayarte No queda el problema Entonces salte Lo miro con listo Pa Son muertes pesos Aparte En tu compañía Tobito Mamá De mi compañía Tobito Ojalá En tu compañía Tobito Mamá De mi compañía Tobito Ojalá En la recorto a su vida Le ha robado a su partista Chacina está clavado Pero es un masoquista Hay uno por ahí Que está guiado De la electricista Y el otro canta mucho Pero no como una pista Parece que le gusta Que le rompa el fundillo Que los han dado cuenta De que Pines es un pillo Salen en los videos Y que jalando gatillos Y recorren por fuertes De Carolina Trujillo Yo Estás pelado Están opacados No tienen brillo Se te fueron todos los artistas Te juro cabrón Si no paga Carajo No me fui No quedan Me dejo me dicen Por los santos No se juega Por los santos No se juega En el mismo flow Y en el mismo son Ojo yo lambón Cabrón Tengo mamá Que en el micrófono Hasta el de cartón Alicate, alicate A padríname este montón Mi amigo Y esta pendeja también Así se piensa Antes de hablar Mamá Y dile a tu jefe Que se arrodille Pa' que el mamá Estas bien Que aquí va lo de él Y a todos los que te acompañan Que de esto son marañas El rostro Que en la vallarta No le está ni hambre Te dijeronневos parque De huerto Y en la vallarta Papi Y la cosa sefoestranca Y la cosa sefoestranca Que yo crey que tú sabias de mí Que en el de la vallarta No le está ni hambre Te dijeronневos parque De huerto Y en la vallarta Y en la vallarta 45 Y la cosa sefoestranca La cosa sefoestranca Que yo crey que tú sabias de mí Ya la hogra en la usぉ Y ya la hogra en la us léga Selegan atajuta Y ya la hogra en la us落 Y ya la hogra en la usulous Que de eso me cuento que su trozo es free Hablando claro de tu palito y el power Cada posador llega a tu calderón Ahora aguanta, papi la cosa se estranca Ya te lo dije, aguanta que llegó graba Yo creí que tú sabías de mí 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 Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Suplaponte, aguanta Tú no querías ver a Yandel de nuevo Aquí estoy Con Calderón Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Yandel y el negro car de la valla es de Easy Pa' la andena y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el dicho es de Boric en Bella Representando bien duro pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba, la clara Combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Aguaguanco, sabe el coro Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No teme a la bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El dueño de este masagote Afuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto Solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedo tan asqueroso que hasta apesta Lo que hay es yesca Vamos a buscar pa'l mundo Si yo no sé, yo no abundo Oye pa' que mangue que llegó el cambumbo No te me pongas patrona Ahora viene el marquentón A dueto con calderona Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Verdad lo lento No vinimos a comer cuento Ando contento Pero sin el cargamento El abayarte Nena no se me acobarde Vengo bien pesado En buen grande Con el yaster Oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me debo Que me salde Colaborando Por la herida Lo tengo sangrando Y es que Borin Que me está apoyando Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Mami yo quiero bailar de perol natural, es como si te conocieras de atrás, oye, yo lo que quiero es pelézar de manán, yo lo que quiero es camararte mama. Yo quiero bailar de perol natural, es como si te conocieras de atrás, oye, yo lo que quiero es pelézar de manán, yo lo que Quiero es camararte mama. Oye, el caqueo' calde con luna y tretum, y yo andé en el le metí el tretum, yo creí Así que yo sabía, el avallarde, el negro calde. Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah. Ajá, doce discípulos, educando a la competencia. Ey, este es el avallarde, el avallarde. Ey, el calchanchan de calchanchan, ey. Oye, ¿qué fue? Estate quieto, veterano, ya yo estoy cano. Y toque un mal de Diosano, pues cano. Ya te puede costar cano, no paro. Su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderás como quieras. Soy el mejor en la armidera. El avallarde lo tiene botando sangre. Que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa. Meligosa y super maliciosa. Del agua masa, libre al odio. Que aquí nadie sabe lo que pago. Que se pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo. No, no. Déjame tranquilo, que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pito abajo, que es la última. La paga el que no venía a mencionarte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, talla, pero elegante En los doce, avallardeando Pa' que la casa cose Tengo calderón pa' que redose Con mi pique, con Mozambique El proterío pa' que me critique Yo soy leal a lo que siento, mío Por eso ando espanecido, apambichado Que me bailen bien pillado, guayado Que la vaya al de mentao Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Metiéndole pretty pa' las nenas Mis enemigos dan pena Ahora están grabando bombi plena Esa es buena Bañate con Azucena La orilla es río Oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte Un mapa, tengo que darte Los míos es punto y aparte Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, talla, pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, talla, pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, talla, pero elegante Los míos es punto y aparte Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, talla, pero elegante Ya tengo Calderón en los doce discípulos En la Vallarde, talla, pero elegante Tírame pa'lante, ey Es que fue, es que fue Ah Calla, pero elegante Tira pa'lante, ey Como quiera que lo haga gusta Más que me despego la muchacha me gusta Tira pa'lante, ey 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 Yo de Andobre, yo de Andobre, al fin del pari, yo no quiero irme sin una chorilla, yo de Andobre, al fin del pari, yo no quiero irme sin una chorilla. Alante esta hora no hay mucha, tranquilo no pases lucha, si no hay nada no te frustres, en French y Ganas y mucho en Bomber por Pollo, yo no me aboro, hombre no, pa' pelearse por bollo, estoy en Faslado. Chilao, bendito sea Dios, con otros se fue y otros se fue y otros se fue Pichapa loco, que lo más te ya quiso No temerle al cuco, pero los brutos, terminan presos de luto Yo escupo palo maluco, en su carro me escucho, sin truco estos taques por nada Te voy a matar, me han puesto a pensarlo, te voy a grabar Son cuatro que tengo, soy su papá, y vive en todo el Tumpacata Está malo, está malo, pero parro, se va a arreglar con él hasta abajo Dímelo cantando como los cagos, si pierdo pierdo y si gano gano Chapa loco, que lo más que hay aquí son Yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una chocha Yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una chocha Yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una chocha Yo dando break, yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una chocha Yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una chocha Yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una chocha Yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una choca Yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una choca Yo dando break, yo sin el cuarín, no quiero irme, sirve una choca Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. La Bayarde. Tengo Calde. Dj Blah. Ver a quien llega, cosa buena. El negro Calde sin problema. No seas vene porque mere. Que te sandunguevo es pa' las mujeres. No se altere. Ni me faltan memes pa' que se entere. Con vivo hasta sin papeles. Si no te gusta el pellaqueo, no me contiene. La tela pa'l carajo y no me suene. A los quito los colores. Le canto a los males llores. Y esos pollitos que te viven mis canciones. Son supuestos reales. Que na' son pónicos y son maleantes. Mañana pueden ser lechones. Mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo se busca un nuevo sistema. De la pista llena. Alegría pa' tu cuerpo sin macarena. La cosa se tranca, ya no hay can danza. Llego el que canta y de la tilla los levanta sin hacer trampa. Tu trapo como alanta. Aquí no escampa. Aguanta que llegó grampa. Mamazota mueve la pala y se le olvida la pena. Que es lo que trae, win maicena. Dale hasta abajo. Si vira el trago yo pago. Y si te pones fresca te guayo. Ese callo. De solo verte yo fallo. Si como baila chinga, hagamos el ensayo en lo claro. Vámonos y nos matamos sin compromiso. Acabamos y chequeamos. Enchumbarte con un agua cero en mayo. Y de la tabla fui pa' bajo hasta el desmayo. Te alopeame como un caballo. Hace el cabo mucha cintura y te llevo el que te trajo. Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo se busca un nuevo sistema. Que la pista llena. Alegría pa' tu cuerpo sin macarena. La cosa se tranca y ama y can danza. Se vuelve que canta. Y de la silla lo levanta sin hacer trampa. El trapo como alanta. Aquí no escampa. Aguanta que llegó grampa. Mera quien llega, cosa buena. El negro calde sin problema. No se apene porque mere. Este sandungueo es pa' las mujeres. No se altere. Si me falta merda que se entere. Convivo hasta sin papeles. Si no te gusta el bellaqueo. No me contiene. Date la pa'l carajo y no me suene. A los gustos los colores. Le canto a los malhechores. Y esos pollitos que se viven en mis canciones. Son sus puertos reales. Que na' compone. Hoy son mal y así. Pa' llena pueden ser lecciones. Mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo se busca un nuevo sistema. Que la pista llena. Alegría pa' tu cuerpo sin macarena. La cosa se tranca y ama y can danza. Llego el que canta. Y de la silla lo levanta. Si no hace trampa. Brambo como Arlanda. A ti no escampa. Aguanta que llego grandpa. Ego Calderón. El Abayarde. Bla. Ajá. Si tiro duro sufre. Si tiro suave llora. Es que. Es que tu eres muy mamá. Opa' inventar con Calderón. Ajá. 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 Y el que no, no vale. Y el que no, no vale. Tú sabes. Ja, ja. Tego Calderón. Ja, ja. Ey. Las ganas tuyas cantan más que yo. Con mi producción loco te humillo. A la puerta del estudio ponle pestillo. Prende la alarma encontré los pillos. Es que por ahí hay muchos loquillos. Que se enfurecen cuando yo brillo. Dicen que tienen más piocos que el luquillo. Y no han vendido ni un cinquillo. Con medio pocillo los acribillo. Ando siempre solo sin corillo. Soy sencillo. Nunca me guillo a fueguillo. Y le paso a rastrillo. A tu katana suéltale cabillo. Y saque el dedo del gatillo. Antes que te fundan el bombillo. O que te guarden en el castillo. Y no me hace falta. Si tú quieres, huégate la carta. Compro una pistola. Hasta un par de marcas. Y ya te mostro. Cosifera, pero fuera. La calle sabe que eres un pera. Y no me copio. Salí con un flow muy propio al envidioso. Le quito los fantasmiosos. En el oso no en dos. Asociados somos poderosos. Cortes mafiosos. Antecedentes dudosos. Sé lo que pasa. Sin mucha lata. Si te zafas con mi raza. Te quemo las patas. Ni tú, ni tu marido. Ni tu coro de cochinchillo. Esto es sencillo. Pero en grande. Como vadillo. Así que no te metas en camisa de once varas. O terminará en la cruz como Mara. O Penélope. Problema, evítate. No confundes la humildad de la Vallardet. Lo que tú estás haciendo ahora. Yo lo hice en el 9-3. Pregunta por ahí. Si tú no me crees madura. Ni en esta vida. Ni en la futura. Me dura. Si nos vamos de a verdura. Hay que ser bruto. O estar fumando bazuco. ¿Acaso tú no oyes este trabuco? Se creen que saben. Puede que los pelos caguen. Callejón o musical. Conmigo no salen. Ni nomás te falta. Si tú quieres. Juegate la carta. Compre una pistola. Hazte un par de marcas. Aquí ya te mostro. Cosífera peromera. La calle sabe que eres un pera. Ni nomás te falta. Si tú quieres. Juegate la carta. Compre una pistola. Hazte un par de marcas. Aquí ya te mostro. Cosífera peromera. La calle sabe que eres un pera. Si ves que huyen esos malditos. Ves que llegó Tego Calderón. Saoco de Puerto Rico. El Abayal del Tego Calderón. Oye, ¿pa' qué mando? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Papi, dime. Ey. ¿Pa' qué? 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 Si me lo sepan. Xelen. Real viviendo. Xelen. ¿Cómo soy así muero? Xelen. Sin importar lo que digan. Xelen. 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 La paria de Nantes a Montego Bay Buscando calma, living day by day Take in irisi, sanando el alma Matando todas mis penas con... Yo soy el malo, el bueno y el feo Padre y yo, con o sin dinero Lágrima no tengo, que me sobra el motivo Los más queridos todos se han ido Esta canción se suponía, fuera de alegría Otra vez más, toda la culpa es mía Yo será el mal de lo vivido día a día Prefiero no ven delante de habla bobería Xelén Real viviendo Xelén Como soy así muero Xelén Sin importar lo que digan Xelén Oye, es que no puedo estar chillin' Cause no one know how the fuck I'm feelin' That fuck is crazy You sing and dealing Está hasta abajo, ya no prometes Huye a los locos, demasiado algareta Yo quisiera hablar de amor de cosas buenas Pero de corazón esa mierda no me queda Demasiado de mucho sufrir bien Pa' yo meterle como que vivo contento Hay gente buena, gente mala A todos los midos con la misma vara Oye, tú sigues en tu swing Yo estoy claritín En los del dos, como quieres, el king Y como sigo, mami linda Tú sabes muy bien que yo te sigo, Chile Xelén 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 Que como quiera que te ponga, mira, yo te caigo, Chile Xelén Xelén Tú sabes William Omar Landrón Tego Casero Rosario Xelén Los sepultureros de tu calvario, ¿sabes? Xelén 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 Loiza, Chile En El Salvador, Chile Tachilo, Chile 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 Cubata, Chile Jamaica, Chile Jamaica, Chile 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 Colombia, Chile Dominicana, Chile 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 Un chinchín de Navadí El Churro Tego Carte Y la te aguanta a los chuevanos Oye, más asunvioso que de costumbres Pa' que cuando suene yo, la pista se inunde y se los goces cada cual a su manera Es de nuevo Carte hace que suceda Sin prisa pero sin pausa vamos allá a buscar ¿Qué fue? Te dieron vomito y nausea Lúcete y tú verás, tú a ver órale No le quites, póngale, guarare, ya se le acabó el bebé A los tres, el mosquero se pulse, mándale, flores de la valla al de Díganle, los malinos se les ve, ñengueres, muchos hongos venderé Tranquiles, no se me desespere, ya llegué, metiendo la chevere Y la que hago hasta la noche vaso, el negro llegué Pasando un guioso que de costumbre, pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera, de nuevo calde hace que suceda Mamá, pasando un guioso que de costumbre, pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera, de nuevo calde hace que suceda Yo soy el cártaro, el bárbaro, maldigo, como carimbo esos dos Cambio el flow, fluye como la marea galopea, bailarlo como sea nena Pero donde yo te vea dulcinea, dale suave que lo tuyo llega A mi me encanta como tu menea, promedio perfecto Me doblan los elementos, aprovecho mi momento Cinco me cuento, están pronosticando mi caída Los grandes de las mentiras me saludan y de espaldas tiran El abayal, el que sirve, sirve Oye, y tengo balas de tos calibre Que le gustan el guillau y se las vive el humilde Pa' toda esa gente que no se rinde Los dominos sin venderle cuentos chinos Con la goma siempre pa' ahí, genuino, genuino Prisa pero sin pausa, vamos allá a buscar Que hue, te dieron vómitos y náuseas Lúcene, y tú verás, tú a ver Órale, no le quites, póngale Guarare, ya se le acabó el bebé A los tres, el mosquero se volte Mándale, flores de la vallarde Dígale, los malinos se les ve Ñengueres, muchos hongos venderes Tranquiles, no se me desespere Ya llegué, metiendo la chévere Y ya te hago hasta la noche vasto el negro llegue Mamá, más andugioso que te costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hace que suceda Mamá, más andugioso que te costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hace que suceda Oye, ustedes que están chicharroneándome Oye, las sillas están velándome ¿Tú crees que yo soy el sabor del juez? Humildemente los aplantea Oye, con los ni tú ni no ibas Mira a quien lleva Que él a la brega más que a la vega Cosa buena Mueve la batera, lo vea En la vallarde, en el local que crea Pa' que mangue Y no se mangue, bye ¿Qué fue? Guilatiao hasta los llevados ¿Qué fue? Oye, jejeje Oye, pa' que mangue Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención Chibrily a pack, un rico a body A different stubby Full of glory Ta' in a come a naughty Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera Que el gato de ella Alegando y manoteando la cara mea Cuando un disfraz de un tamaño Que ni le servía Se explicó que lo sentía Que no sabía Él era quien ganaba Yo perdía Él continuó Y yo, ay, bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído Yo vivo positivo No tengo problemas No tengo enemigos Tírala conmigo Donde no haya testigos Si eres tan atrevido Fueguillo sin gatillo Nadie ha hablado De martillo Dios Me puso amarillo Gato como guaniquillo Él dijo a su gata Quédate con mi amigo Todo lo anterior Fui malentendido Y fui del sitio con ella Por si volví arrepentido En la habitación Cuatro, cinco Del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Sacado de lo vivido Pa' que no sepa chivo Si no respetas tu prieta Dale la maleta No es culpa del toro Si va que es inquieta Ey No respetas Demasiado coqueta Oye Hasta la vista muñeca A mí me gusta hacer music Elegante de booty Cóprate el CD Si voto me de jockey Y salgo un tweet Pa' la lady Funky crazy No tirate baby Volve a ver si conmigo Quienes más dinero Lo quitas dos Siendo de la disco Hasta el motel Siendo en la prisión Y en el hotel Ayeme Espera, espera Que no diera yo Por tener una nena Como tú en mi grupo I sit with you Like you I'm a dude So I'm fucking Como el bugalo Pa' demostrarte mi gratitud I'm coming through School I'm Kung Fu Bien cotizado Como un B&W Tengo buena salud El revolución Todo mi menú Brillo con propia luz Fijo como un iglú Por mujeres como tú Es un teronocu Pa' los cuento Que una gata Los dejó Puyo Gats de blues Gats de juice Bambú Bambadú A ver si de mi Jesús Y que no bajen de la cruz Este es Gokal El enemigo de los Guasibri Y el Abayal ¿Qué fue? Buscando una gata Que no pelee Cuando llegue tarde Oye A mí me van a hacer music Elegante de booty Cóprate el city Si vos comete y yo Y a mí salgo sweet Pa' las ladies Seque y crazy No te detes, baby Vuelve una vez Conmigo Quiero y más dinero Lo quita todo Siento de la disco Hasta el motel Siento en la prisión Y en el hotel Oye, Miguel La vida de nuevo Muestra su muela trasera Tomando por sorpresa La industria Y de qué manera El dueño del mazacote Su tumbao a los fuckers They know what's up Conmigo no chas del tofeo He bregao con más lechones Que en guavate Chacho, mi quejo Tanigo soy leyenda Como estos camachos Tienen que bregar con esos tipos Mi disco habla por sí solo No le hace falta promo La verdad es ingenio Igual que yo Ninguno lo puede hacer Eso lo saúen todos Calladito te veré a menos Como la H Invito pa' potillo No tengo ni un empate Soy OG Original Gallo del país Hacer buche No me gusta a mí Prefiero escupir verdades Tando un guevo Pa' que guayes suave Elegante siempre cae Esto es jabón Pa' que nabo Pa' los gustos los colores Que saben, saben El oro de bueno No pasa en moda Prevalece Se impone A la melodía Que está peguen Las estaciones Estas gotas de los Estas gotas de los originales Señores Pa' los gustos los colores Que saben, saben El oro de bueno No pasa en moda Prevalece Se impone A la melodía que está peguen Las estaciones Estas gotas de los originales Señores Bien, body Capata limpia Estilo chonori Pesadilla pa' cualquiera Como Lorena Bobby Caballo No creces más Naciste pa' poner En la sopa cambia Hay mejores letras Homie Hasta los morenos Saben la que hay Camperón Sin paper View Showtime Y Mandalay Sin Dokkin Diciendo Viva Puerto Rico Sin la caravana Que le hacían a Tito Me sacan el cuerpo Mere Como a Pacquiao Maywell Y a la negrona La pongo a trepar paredes Que yo tengo la receta Que te pone en talla Hago con mi flow Lo que me da la gana Yo no invito Ni si casi tohito Gallo Tu flowcito Es del papa De los pollitos El verdugo latino Por mandato divino Tan bien mordido Conmigo Nadie ha podido Pa' los gustos Los colores Que saben, saben, brother Bueno, no pa' hacer moda Prevalece Se impone A la melodía Que está peguen Las estaciones Están con candelón Original Señores Pa' los gustos Los colores Que saben, saben, brother Bueno, no pa' hacer moda Prevalece Se impone A la melodía Que está peguen Las estaciones Están con candelón Original Señores El odio es rencor La intriga El recete vida Sin exagerar Los días De la mayoría No camino Con aceite Quemado Ni batería Ni gente Que saque cara Con mi fujico A perilla Tengo más belgara Yo que Sofía Mucho flow Mucha cadencia Propia mía NNT Ten pañales Ponte pa' lo tuyo Ponte pa' lo tuyo Mijito Póngase pila Si no sepa huila La luz está amarilla Manal Me fui hace rato Nadie Me cogió la silla Les presento Los que tienen To'en country Los que tienen To'en fácil Ataco Y ni les importa Pa' lo tuyo Pa' lo tuyo Los que saben 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 Bro De bueno No pasa En moda Prevalece Se impone A la melodía Que está Pegue en las estaciones Esta es Gocan De long Original Señora Pa' lo tuyo Los que saben 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 Bro De bueno No pasa En moda Prevalece Se impone A la melodía Que está Pegue en las estaciones Esta es Gocan De long Original Señora Ya ya Es Villana Los Nes Esta es Gocan De long Original Es Gocan De long Original Señora Saben Saben Bro De Gonzalo En 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 ¿Está bien? Tengo cánceros, original Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Y yo los vuelvo a matar Los maté, llegó el que todo el mundo esperaba El hondeldo, cego calderón Otra esquina, otro sazón Saranana es reggaetón Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Ya hubo un golpe Pa' guayarte rompe monte Mucho frontal y después no aguanta el golpe Dicen que eres bugalú En la cruz Yo te tengo por pocú Guayacol Con un cigarro mentón Dame el favor Te vuelvo el encendedor Mala maña Conmigo no ves a bailar Ven y bailan Pa' romperte la costaina Estás alucido Estás como que esvanecido Estás mordido Con mi foto de marcuario En la lata Parate de la butaca Dime guapa Pa' sambuíste en la gata Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Puyitrim Le vale más que un patín Con mi swing Quédate de magazine Aponte, pero no dispare Corillaje A grabarle Extranjeros y locales Yo soy el que les enseña Cómo es que se hace Esto es paso a paso, mija Vámonos por fase Sin Priscila Dale con Calmona No venga con sueño Azucar Lola Lo que yo tengo Patrilla Un uvita sin pepita Lírica mortal maciza E-H-H Porque el que las hace Que las asusta Pero las complace Pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, pero no fue mala fe Y sé lo que tenía que hacer Los maté, yo no estoy pa' eso Pero qué voy a hacer si todos esperan por mí Otro volvió gran pa ¿Qué fue? Los maté Los maté Los maté Los maté No, no más que nada Sárgate del frente que quiero pasar Esta música está bien animada Y yo vine para ganar, papá A tu te crees que mete cabra porque ladra cuando hable He visto mucho como tú y a tose le ha ido la guagua Llegó el exagerado como el vocero El avallar de Calde alzó no un actego Pasando el rolo volvió el negro loco colo En los dedos como quiera acompañado o solo Esta es mi chance Sigo sin quitarte el guante Tirando adelante Vistorioso con Dios por delante Tú quieres llegar somewhere I'll take you there La Rick Flair I'm a body slam Yo a hacer la brea Porico hasta el hueso buscando progreso Simplemente eso Mi jugo es espeso Cogerle el peso Le meto seso Me crezco ante los tropiezos Y por necio He pagado bien alto el precio Tengo la brida de mi vida Por gracia divina Algo me inspira letra fina Pa' la cocina Papi camina De la vallar de la puso en China Pa' tu esquina Máquina que me pico encima Tira la toalla Que llegué con mi rinquincaya Mi propio estilo No te sale por más que me ensaya Fuiste a la playa Te echaste collares ni nada No te sale por más que me ensaya Papi camina De la vallar de la puso en China Pa' tu esquina Camina que me pico encima Y a verdura Pa' el que todavía lo dudo Un cambumbo Soy un demente de la escritura De donde viene mi sabrosura Me inculcaron semillita De esta cultura Desde la cuna Agradecido de esta negrura Por la soltura de mi flow No hago travesura Se siente uva Como Fidel Castro en Cuba Quedo con Calde Se te acaban las aventuras Termino la falsa Perdone la tardanza El que de lucha se cansa Su sueño nunca alcanza Me encanta Mira a ver si te adelanto Y te ponen alto Pues me sobra Lo que te falta Lirica te arde No te va a dar ni hambre A mí no me molesto Y es pa' que mangue Si eres bueno como yo Somos dos que pajo Ni en tus sueños vaca atrás Tú le metes más que calderón Camina De la vallar De la puso en China Pa' tu esquina Imagina que me pico encima Tira la toalla Que llegue con mi hija Y calla Mi propio estilo No te sale por más que me ensaya Fuiste a la playa Échaste collares Ni nada No te sale por más que me ensaya Camina De la vallar De la puso en China Pa' tu esquina Imagina que me pico encima Pues me pico encima Vamos a mano Vamos a mano ¡Suscríbete al canal! Yo sabía que esto venía, por eso insistía Aunque sufría, mañana será mi día Me decía que bien se siente Sentir el cariño de mi gente De mi isla y lugares adyacentes Hay una familia inmensa ahora Que están conmigo a todas horas Que me vigile y que me aconseja de hora Que hablas de frente, la verdad y la mentira Que si estoy pegado me apoyan Y si no sirvo me tiran Gracias a los baros y los caseríos Por apoyar lo que yo hago, por ser de los míos Gracias al público general que me apoya Gracias, declaro, gracias Por permitirme lograr el sueño de mi vida Y con letras mantener un hogar pa' mi hija Desahogarme y de algún modo olvidarme De cosas que creo y debo callarme Gracias a los niños por tanto cariño Los llevo y si te están maltratando Comunícate conmigo Gracias a todos los que me emplearon Que me vieron y me dieron la mano Mi hermano Yo he hecho todo tipo de trabajo Y ahora gracias a ustedes no doy un tajo Yo llevo diez años tratando Todo el mundo pichando Y ahora que estoy pegando me están tirando Gracias a los que en mi contra están conspirando Difamando, nombre dañando Gracias a los envidiosos, a los carchanchanes A los pirateros, a los pacatranes Gracias a Latinoamérica entera Gracias a mis viejos, gracias Melo Rivera Gracias Rebeca, Ebony y Kenja Gracias a la preta, las blancas y las trineñas Gracias gobierno por robarnos tanto Y cada cuatro años vestirse tanto Mi entero va a ser el acabose Ahora verán como lo quiero Crucecita, corona, cero flores Pues yo lo que quiero es que lo gocen También en mi caja yo quisiera Unos cigarrillos y algo fuerte Pa' seguir bebiendo y fumando Después que me lleven donde quieran Pero que no falte el terrorista Ni cosima y colino el mal Que estén baby rata, gringo, falo Yankee, Nicky, Jam Sejón con el Master Joe Y su con su Loggie Black Miguel Play y Chessy, Nola DJ y Adam y el Mac Jam Que no se me olvide Horny, Wisin, Yandel y el Super Panty Man Noti con estos listitos También la Guanabana Cava y el sindicato Repirin Tempo y Mexicán Y a lo mejor de la caja Yo me levanto y... Hola que tal No se vaya a desmayar Es que el vuelo mío lo van a atrasar Tuve que hablar con San Pedro y con el mandamá Que me diera un chance Que yo me iba a dejar llevar Malos tiempos Influyen grandemente en lo que escribo Pido con fe que no me toque el desastino Si me toca lo mío a lo adivino Quiero mucho bandida y mucho tiro Que al sur de maelo despidan mi duelo Porque yo soy negrito bueno y ando sin miedo Pa' mi la muerte es una vida vivida Y la vida es una muerte que viene Me conformo con llegar hasta el 2009 Si se puede La última palabra usted la tiene Agradezco a mis colegas por darte cita Y la gente que me trajo el cañita Y la mala hojita A la señorita y a las doñitas Con tanta mujer bonita Quien nos resucita como pica sin prisa Pueden posponer la visa Devolverle este gaba Y la corbata y la camisa Si me necesita grita O mejor a como Madonna y Evita Dios me lo cuide Y la virgen me lo guarde Deseos de la vallar Dios ya pa' que mande Que me despido de los niggas Que siempre ponen atención A lo que tire mi pueblo vive Hago música de respeto A su incompleto Pa' blanco y pa' aprieto Happy to be nappy Exploto como Nagasaki No hay futuro tirando líricas Slapy No soy del montón ni promedio Tengo los medios Se canceló lo del cementerio Pero si muero El negro que venga luego Déjale algo claro Quiero Y es que mi cría O mi gata No se maltrata O por la noche Voy a jalarte las patas Eso es lo que pasa Soy Zulu igual que Chaca Y tú no puedes entrar en mi casa Sabes quien eres Bendición a todos esos seres Que me cuidan y me quieren Misionando en la segunda A mi manera Cosa buena No me vuelen ni las azucenas El negro va a ser el acabose Ahora verán como lo quiero Lucecita, corona, cero flores Pues yo lo que quiero es que lo gocen También en mi casa yo quisiera Unos cigarrillos y algo fuerte Pa' seguir bebiendo y fumando Después que me lleven donde quieran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo que quiero es quitarte tú 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 Y ahora voy yo a cambiar tu esquema Y ayer que yo hacia el lado de la espera Yo creo que hoy viene cerca de mi Y ahora voy yo a cambiar tu esquema Y ayer que yo hacia el lado de la espera Yo creo que hoy viene cerca de mi Estoy pa' ti, me haré de usted Adelantar el tiempo, linda mujer Estoy pa' ti, me haré de usted Adelantar el tiempo, linda mujer Yo estoy más pa' ti que de lo pa' más cantoní Tú me haces sentir complete, subirte a la nube En mi bicicleta, suelo, de su jean y tilín, tilín Gozarte todita sin quitarte el traje, mame Pa' gozarte con coraje, habla maqueroso Que yo soy un friquitoso y no sufro cuando gozo Estoy pa' ti, me haré de usted Adelantar el tiempo, linda mujer Y ahora voy yo a cambiar tu esquema Y ayer que yo hacia el lado de la espera Yo creo que hoy viene cerca de mi Y ahora voy yo a cambiar tu esquema Y ayer que yo hacia el lado de la espera Yo creo que hoy viene cerca de mi Quiero enseñarte Al ritmo de la melodía, acariciar tu parte Seré tu maestro o tu estudiante En esta nueva dimensión quiero enviajarte Yo lo que quiero es quitarte esto Yo lo que quiero es quitarte esto Yo lo que quiero es quitarte esto Yo lo que quiero es quitarte lo Dime, dime ¿qué fue? Tengo Calderón con el más suelto Más suelto comprendo que coge calle Wileyon Imagínate que el mundo hoy se defiende por ti Música que hace que tu mente sola pueda volar Live Music Obligado ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Cómo me llamo yo? ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! ¿Cómo me llamo yo? ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! Oye, yo me llamo como tú quieras llamarme El nombre es lo de menos Tú tienes que respetarme El negro y el loco, la ballarde El más querido por los más grandes Tú eres una moda, a mí me catalojo, madera cotizada como caoba En peligro de extinción como la salsa y el carey, como mi coqui y mi dj Tu estilo es cajita igual que el conflet, el mío es corrupto igual que la ley El tiro lo encojo sin delay, llamo a costumer service si tienes conflet Alabado, sigo adelantado, de nuevo te he visto dándole pau pau Motivado, no me quedo dado, no estaba quitado, estaba en el togao Dando break pa' que no dijera, sin hacer fuerza, lejos se queda Ellos me caen de espera, pero bendito pana, ya los tobillos me llega ¿Qué dice? ¿Cómo me llamo yo? Lengos, 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 Lengos ¿Quién pensó que iba a trabajar con Plex? El mero, mero Papi, no sea pendejo Se quiera Hoy sí que es cierto que canto hasta de gratis Este es Mazacote, desde la vallar de nazis Conocido por Tego, te aviso por si no llego Cuando me voy a fuego, yo no juego La gente goza Cuando Calderón destroza y los orienta Con su lírica pastosa, hecha en el resto Yo en verdad ni me molesto Sigo en la mía, sin tanto corte, sin mucho invento Y lo he logrado con mi estilo propio socio Discúlpame si te sueno alabancioso Yo no me creo, yo sé que soy el más feo Pero voy a mí, si es cuestión de liriqueo Ponte en algo, que lo mío va pa' largo Soy el que tiene el sartén por el mango Métete a mono y usate con el novato De más vida que un gato, de la manga me la saco Que tú conmigo no te buscas nakinaki Soy el que explota mucho más que Nagasaki Si tiro duro sufre, si tiro suave llora Tú eres muy mamado que inventar con Calderón El que sirve, sirve, el que vale, vale Estamos en lo mismo, pero no somos iguales Ni sueño es quitarme lo que Dios me dio Se me enfangó, el zongo lo pongo yo Ando con suerte, mulato, ponte en ambiente Que esto no para, huye si es que tiene mente Este nicho es postel, gato el que no sirve Al que finge de majime y sin tratarse me linda Quitaste la careta de ese teatro de cunetas Solo a los bobos tú le metes feca Si yo pudiera mis canciones serían felices Y no estaría paranoico por cosas que hice Si pudiera mi música no tendría barrera Y en vez de dos sería una sola mi bandera Hubiera menos raperos que no son tan buenos Y hacen dinero de los ajenos pero Que tú conmigo no te buscas naki-naki Soy el que explota mucho más que Nagasaki Si tiro duro suje, si tiro suave llora Tú eres muy mamado, pero inventa con Calderón Solo conoce lo que hay en la olla El que la menea, el que habla con la fea De calzón la brea No soy menos ni más que ningún fulano Pero a la hora de la verdad me tomando Mi profesión, mi hermano, es esta cuestión Dile Calderón, tirar bellaco en el micrófono No tengo nada que probarle a nadie No quiero cambiar el mundo ni que él me cambie Me llaman a vallar de no por ser cobarde Sin mucho fronte, sin mucho alarde Hago lo que me toca Cada loco con su nota De mí se dicen muchas cosas Se come el pasto De vez en cuando se azota Ver dos mentiras, eso es cosechota La vida ajena no me interesa Ando en esa Tengo bastante y en la cabeza Que tú conmigo no te buscas naki-naki Soy el que explota mucho más que Nagasaki Si tiro duro sufre, si tiro suave llora Tú eres muy mamado que inventa con Calderona No soy un rapa, soy un hip-hopa La diferencia es que la letra es mucho más bellaca Canto con tanta rabia que contagia Pa' mi lírica es primaria Indumentaria, secundaria y labia sabia Nunca sona ordinaria Causa notaria, ni herramientas necesarias No practico negra magia, enfermiza como malaria Quería sanguinaria, póngase mi sandalia Que tú conmigo no te buscas naki-naki Soy el que explota mucho más que Nagasaki Y si tiro duro sufre, si tiro suave llora Tú eres muy mamado que inventa con Calderona Háblame de quién tú eres Pa' que yo te crea Aporta algo, fanfarronea Dejo que se crea en la película Tu lírica es súper ridícula El negro está curado de espanto en verdad No me tiene que ayudar ni nada El bandido, bandido, nunca habla de lo vivido Hace lo que haya que hacer y nos fuimos Mantenme la simple pero con sentido Pa' sonar calle, no hay que ofrecer tiro Ser negativo, ni taco chinchillo Ofrece puñalá, no tiene cuchillo Tráela como es, yo no me maquillo No corro con cabra, le saqué la pata al chivo Se acabaron los golfis de colores Llego el tapaboque, los habladores Que estos payasos, de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al mambo Y en la calle se te fue la credibilidad Tú no tienes amigos, tú no tienes gente Tú andas con testigos, lo ando con presentes Tú me copias a mí, más cabrón que un sample Y andas por ahí, más cagado que un pamper Y ustedes saben que no son de cora Vienen cabras en todos lados, menos en la emisora Critican, pero cuando zumbos se pican Ninguno vive lo que predican Tú no eres real, tú eres de juguete Tú no eres un hombre, tú eres un mandulete Tú no te has graduado, tú eres un cadete Tú no eres al Capón, tú eres alcahuete Estos payasos de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al manto Estos payasos de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al manto Todo el pavilao, activao, super engorilao Calibrao pa' mi lado, hablan demasiado Tranqui, tranquilo, los tengo cabreao Aquí nos pon con vivo y los mando pa'l barrio Los agotao, tremendo guatazo, wow Llevaste el aviento pero se fue de fao Los que saben, saben que todo lo de ellos es montao Que son unos bobos criao La culpa es mía por tenerlos mal acostumbrado Por dejárselas pasar cuando piden cacao Diego me llamó pa' tirar en el underdog Pues pa' racharlo no hace falta globo Hablan de sacar de matardes que mandan y van Pero lo quisiera huela en un rantan-tan-tan Donde resbalo yo se mata a Tarzán Si pican fuera el pote se van, se van Que estos payasos de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al mampo Que estos payasos de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al mampo En el proceso y dime algo en el proceso Y dime algo en el proceso Y dime algo en el proceso Pa' que los que escuchan salgan ganadores Soy la conciencia y los jodedores A mi sin cojones si suenan los cloves Si aprenden algo los menores Yo me contradigo cada vez que escribo Empiezo bien y pierdo los estribos Traigo lecciones pa' educar los míos Pero legiones pa' mis enemigos Es que estos payasos de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al mampo Es que estos payasos de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al mampo Eso de sacarla pa' usarla está claro Pero la condena es larga Y el que te lo dijo tal vez nunca preso ha ido Pa' yo sé lo que te digo Yo sé ¿Quién es? Dile Pego Calderón, EDC y el Voltaje Lirica pesa de calle Está bien Está bien El underdog Yigiri Yigiri De la risa me están matando Oh sí Tú sabes Oh sí Uh Oye Esto está Súper oscuro No se ve Oye ¿Qué fue? Dilega la perce Que no se ve Dilega la perce Que no se ve Para la que le guste en la pared Como tú y yo nos jugamos la ropa Dilega Como tú y yo nos besamos la boca Dilega la perce Que no se ve No se ve No se ve y a mi qué Pa' lo que le guste en la pared Lo oscuro Pa' lo que le guste en la pared Dale hasta abajo Si te caes Yo te subo Pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pared Je, 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 puro, puro Sin huevo alguno Pa' lo que le guste en la pared Lo oscuro Pa' el sudor Busque el ma' por el cubo De aquí no me mueven Ni los verdugos A los cambumbos Ustedes quieren ser menudo Visten Más apretado que un nudo Pa' lo que le guste en la pared Lo oscuro Pa' lo que le guste en la pared Dale hasta abajo Si te caes Yo te subo Pero pegadito a la pared Le que pisi Pero esto es bella que onisi Te digo que soy yo Me dice que eres pisi Me empieza a dañar Que entonces dame sipi Que lo que quiero es la pareja Hacen tu wiki A los sesentosos A los hiki Bumando kibi Yo no soy chibi Ya yo te tengo estricti Agui pipi Aunque no pueden con este tío Bendecido Sin, 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 sin Algarabía Callao' mudo Sexo seguro Como me curo A la mala lo dudo A tu flow fluyo No te gusta el bellaqueo Mira, mira, se detuvo Hay muchas más Que están pa' lo suyo Me ahumo la puyo Mañana ni la saludo Por pichadera Después que vacuno Porque ando acompañado En el disimulo No se ve Llega la perce Que no se ve Como tú y yo nos jugamos la ropa Como tú y yo nos besamos la boca Llega la perce Que no se ve Pa' lo que le gusta en la pared Lo oscuro Pa' lo que le gusta en la pared Dale hasta abajo Si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Mira, no me exhibo Me gusta escondío Me le pego a los pollitos No dicen ni pillo Yo sigo, sigo Hasta que las activo Donde no nos vean ni nada Pendiente al pillo Muchos gantes de mentira Como Pachino y De Niro Nunca han visto 30 yuken en efectivo Ellos quieren ser maleantes Yo tu amante Bailaste toda la noche Y de ti salga quedaste sin miedo Aunque ni nos conocemos en confianza Care malo pero bueno, bueno Excelente decisión Ten las mejores manos Y de ti salgo Y de ti salgo No se ve Y de ti salgo Y de ti salgo Y de ti salgo Y de ti salgo En la pared Así, 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 así Así es que se hace Así, 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 así Así es que la hace Pa' lo que le guste en la pared, lo juro, pa' lo que le guste en la pared Dale hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared ¡Suscríbete al canal! De la delicto a los jevitas y a los velagüiras Llega la siente en la mañana, mi doña me esperaba Guerra de llegada sexta, con quien puñete estaba Oye mi colon, no hay razón pa' que estés brava Salí de la disco y le di con un palma No hay que les aborrecía con tus mentiras Tus supuestos amigos que ninguno las tira De frente te lo maman, de espaldas que acuñalan la otra noche Me llaman y me hablan de una fulana Que está contigo, que no vale la pena Que yo me veía bien, que yo estaba bien buena Al más déjame ponerte al día Me dijo que estuviste con la hermana mía Con Lucía, mi tía, que muchas perras tenía ¿Qué te pasa tenés tú todavía? Bueno sí, en mi lugar que tú harías Yo lo secuestraría, le daría pa' que vea la cría Mía, mía, mía Mía esa mía, venía a nacer otro día Sabía que si me dormía me moría Le pregunté que a quién le creía Yo jamás pensé lo que respondería mía Busca las llaves de la troja, también te derroja Mía, que nos vamos de cacería Ya tengo aquí que Lucía y a tus ojos en la bocina Con vuestras de la cintura pa' arriba Vamos a buscar a las putas esas ya las estornía Tal vez se tarden o les voy a dar una prendía Este mamabicho por querer comerse en grigo Mira que eres boludo a formado Y yo no me explico Algunos acontecimientos de mi historia son fictitos A ver si piensan mejor Antes de saltar el pico Te la dedico a los jevizayas, a los pelagüiras Pa' tu perro que viven de la mentira Deseando a la mujer del pana Se lo ganan No importa si ella es la calchanchana Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu vez Te estoy jurando tu propia medicina No traje flores, te tengo en pina Catira, monina, bandida, creída Quédate con toques, negro, no huirás Todo lo que hiciste lo estás pagando Y no soy yo, la vida te lo está cobrando Con crece, coge lo que te merece Buscate un cura que te confiese Por tu mal comportamiento Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así se darás tu cuenta Que si te engañan duele Pagarás y llorás Por otro mes que te consuele Cumpliré con mis deberes Como se debe Pero no coopere Hagámoslo con la bebé Que sufre Más que lo estoy No conviene No es culpa de mamita Mi papito Amo por igual Mi bonita Y a tu hermanito Cuando tú crezcas Te doy detalles No hay coraje Eso es lo que vale Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así se darás tu cuenta Que si te engañan duele Perdón de él Ni te preocupes Yo estoy contento mami Pero no abusen Te quise mucho No siento odio Gracias por soportar este incordio La culpa compartida Como la custodia Si no tengo a Evo Pa' que la gloria Mi niña es mi reina Yo soy su rey No sé Como Huisin y Ander Calle Calle Sé que tú no quieres Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Y yo Siempre tú vestidas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tu vela Tengo Jalero Y tu hermano Cárdenas Cantando reggaeton Para la gente que le gusta el sabor Oye tú no le harás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye mira no pagarás Llorarán Llorarán Como yo Llorarán Llorarán Y para qué Tú vas a ir a otro lado Oye aquí están los bravos Bravos Los veteranos Los ricos Los soldados Uy Labroso Sacuden que te vas Puerto Rico y Venezuela Llorarán Llorarán Yo tuve una visión No fue mala Como una voz que me hablaba Una sensación sagrada Me decía que de mi socio No me fiara No hay familia No hay amigo No hay nada Dijo que mucha de la gente Que más aprecio Noten su mirar de precio Y no hay derecho A lo hecho pecho De cristales su techo Lo que sube baja Y el camino es bien estrecho Me dijo Son cosas del camino mi hijo Y el que se mete contigo Se mete conmigo Más en la cruda Directo al punto Y escríbete al gotego En honor a los difuntos A veces vale la pena Al hablar lo indispensable Hay quienes desaparecen Sin saber dónde buscarle Esto es un comentario Sabes lo que digo No necesito jurado Ni testigo Sigo con mi melodía No sin aclarar Que el que no estén con nosotros Dificulto el olvidar Pensando Me sorprendo De los que se han ido Aunque se la hayan buscado Estarán conmigo Yo te llevo aquí en mi mente Aunque estés ausente Ya pasó bastante tiempo Y no comprendo tu suerte Ahora Calde continúa Directo al asunto En honor a los hermanos Que no pueden estar juntos Como en todo funeral Hubo llanto verdadero Con la excepción de cobardes Que allí fueron y fingieron La mayoría de su gente Justicia exigía Mientras su madre lloraba Y el nazareno pedía Como en todo funeral Nunca falta un charlatan Que quiere reír En vez de llorar Tampoco puede faltar El que jura va a bengar Y no tiene metal Ni bulo va a pajarar Se sabe que el dinero Es motivo esencial No solo en Puerto Rico Es problema mundial El pobre hace lo imposible Por unos pesos ganarse Olvidarse del gobierno Y un día lograr montarse No hay tiempo para venganza Ni para sentimentalismo Si en la vida quieres algo Consíguelo por ti mismo El tiempo está a tu favor Y el éxito por ti espera Actúa prudentemente Paciencia y cautela Lo bueno no llega fácil Hay que ser perseverante Las cosas salen mal Mantén el mismo planta Para la próxima ya sabes Plancha bien Luego actúa Brinda lo mejor de ti Antes de tu sepultura La vida es corta Y hay que aprovecharla Cuando se va No hay como regresarla Todo lo que uno desea Es calmiquietud Cuando Jesús es el querido Quien va dentro de la taú Nadie nunca hacía piada Del dolor ajeno Una manta por encima Y te dejan en el suelo Tal vez un lugar Una frase o un refrán Te hagan recordar A los que vienen y van Solo hay algo seguro En esta jungla En vida hipocresía Llevar la tumba Ojo por ojo En nuestra naturaleza El caído Quien lo levanta Quien lo regresa Como estos dos funeralos Hubo llanto verdadero Con la excepción de cobardes Que allí fueron y fingieron La mayoría de su gente Justicia exigía Mientras su madre lloraba Y al nazareno pedía Como estos funeralos Nunca falta un charlatán Que quiere reír En vez de llorar Tampoco puede faltar El que jura va a vengarle Y no tiene metal Ni buloba pa' jalar Esta canción Va dedicada A todos esos seres Que me cuidan Y me quieren De parte de la Vallarte De Gocarde Enc quoche Men le gustan Miren Miren En la Vallarte Miren 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 Oye, pa' dónde va mulato, pa' dónde Le pregunto a la doña a su hombre A mí ni me saca, me esconde Te dedico a por el dedo pa' que te abochone Eh, San Galetón, ¿cuándo y dónde? Tú ya ni resuelve, ni me responde Pa' la calle a qué, a pasar vergüenza Tú no apagas fuego desde los ochenta Marido a la venta Dibu-lipa, dibu-lipa Nani, 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 nani Dibu-lipa, la cabina del oriente Dibu-lipa, dibu-lipa Dile, dile la verdad Dibu-lipa, de verdad, de verdad Dibu-lipa, la cabina del oriente Dibu-lipa Yo estaba en un elenque En lo mío Ella me mira, yo la miro, se hería y me hería Dicen la pregunta clave, no novio, no mario Y un fujín encendío Dos fluidos abiertos en popa De champán nos dimos una copa Y se puto sabrosa Ahí, me la dejó caer Tú salgime tu mujer, no se va a poder ñoña, eh. Lipo Unipa. OK. Lipo Unipa. Na, ni, na, ni, na. Lipo Unipa, la carina del oeste, Lipo Unipa. ¿Qué es la carina del oeste? Lipo Unipa. Me puse bruto, ¿qué es más? Lipo Unipa, jaja. Lipo Unipa, la carina del oeste, Lipo Unipa. Hey, los trago ellos estaba, como siempre cinco orillas. Llegan par de tipos, rocando el loquillo. Negros cualquier cosa, estamos contigo. Al rato unos extranjeros, frutos conmigo. Se ponen pa' mí, yo en mi país, evitando siempre. Nunca falta un infeliz. Los queronqueros que estaban pa'l yigirí, no lo vi, nunca lo vi. Lipo Unipa, Lipo Unipa, la carina del oeste, Lipo Unipa, la carina del oeste, Lipo Unipa. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Lipo Unipa. ¿Hablan de más? Lipo Unipa. No hacen na', no hacen na'. Lipo Unipa, la carina del oeste, Lipo Unipa. Oye, pa' los deligiris, agüita bombón, pa' White Lion, agüita bombón, pa' Marioso, agüita bombón, pa' mi familia, agüita bombón, pa' mi tres hijos, agüita bombón, pa' Dominicana, agüita bombón, aunque chocó. Jego Calderón se quedó, Jego Calderón bompeó el avallar del mejor. ¿Qué fue? Juega, habla todo lo que tú quieras, pero tú sabes que con Tego tú no juegas. ¿Qué? Jego Calderón, agüita bombón pa' ti, agüita bombón, pa' ti, agüita bombón, pa' ti, agüita bombón, pa' ti, jego el dígiri. Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz Oye sonero Se repite donde quiera Tú te creías Que eras dueño de todo Y me decías Que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué Sin echarme la que hiciera Y te resulto al revés Porque yo planté bandera Con humildad Con mi sencillez Con facilidad Y el mensaje aquel Palante que Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Cuidado Cuidado Hey Ya sé bandera Estoy sonando donde quieres Ligas mayores Tú sustrao en la coliseua Échate pa' allá lejos Envidioso polillero La licencia a mí es heavy Como los troqueros A lo hecho pecho Que te salgas por el techo Las cuevas Yo también tengo derecho Date cuenta Yo estoy desde los ochenta Esperando mi oportunidad Con calmita, con la letra Tú ya brillaste Y cómo te late Cuando llega el negro Calde huye Entonces tú alicates Pongo algo de tiempo España con otro golpe Para enseñarle Cómo se hace A todos estos torpes Llevo el máscara Cachimba Son con timba Que se lo gozan Hasta la cringa Es que yo no soy leyenda Como Bob Marley Pero si Rapia Fuera un crimen Estaría en sin sin Bim, bim Y tengo mi Bum, bum, bum Yo nací con mi Bim, bim Y tengo mi Bum, bum, bum Tengo desorden Lo que te cuentas Hoy con plato Yo tengo derecho Con lo que se ve en la tierra En cualquier salima Me trapo Yo tengo derecho Yo no he hecho guerra Cualquiera Todito en un saco Lo sé yo Yo tengo derecho Raspiando mi corillo Me siento satispan Yo tengo derecho Hey, si no hace trampa Aguanta que llego Grampa Que bien Hey, ya no viste Un seto sobre la mesa Lo que yo traigo Lo que yo traigo No se vende en la marqueta Yo tengo una rumba Distinta a la mía De falsedad Vanidad Envidia Y coprensía No te vuelvas loco Ni te vaya a dar un bioco Cuando tú oigas Tú estés a hojo Muchos trataron Pero toditos se empangaron Lo que tiraron El sombo Y no lo mangaron Yo traigo lo mismo encima Desde la barriga De la negra pila El por más que tiran No me margina El abayarte De Gocarderón Nació con su bim-bim El bravo en el microphone Yo lo que traigo Es más al bote Ya salí a flote Y tu fue el techo Pero dime toque Nadie me va a quitar Lo que Dios me dio Que pajo Oye Esto es pa' mi pueblo Con cariño De la Vallarde Con DJ Adam Y cachete El majadero De los cueros Pa' mi pueblo Que tanto quiero De Calderón Pa' lo hice entero Oye Ando sin prisa Veo tu letitud Me coleriza Y es que no bregas Solo visa No, no bregas Me quiere hacer pensar Que soy parte De una trilogia racial Donde todo el mundo es igual Si trato especial Te perdonar Eres tú que no te sabe disculpar Me como justifica tanto mal Es que tu historia es vergonzosa Entre otras cosas Cambiaste la cadena Por esposa No todos somos iguales En términos legales Y eso está probado En los tribunales En lo claro La justicia Se tiene con casca Oye Por eso estamos como estamos Que se jodan Si me quedo pa' abogados Te provee uno el estado Pero hermano Te llevo quien te trajo Te matan y no desenfundan Las aulas se te inundan Asistencia legal es defensa de segunda Nunca va a haber justicia Sin igualdad Maldita maldad Que destruye la humanidad Que he contestado a causarme la libertad Ni yo no reconozco su autoridad Nunca va a haber justicia Sin igualdad Maldita maldad Que destruye la humanidad Que he contestado a causarme la libertad Si yo no pertenezco a su sociedad De hipócrita Vanita Falses de cantidad Hay muchos de estos infelicidad Yo no tengo na' Solo esta letra es cabrona Y la capacidad de no creer en tu verdad ¿Quién más? Se le ocurriría Saturar la mente A niños y no ser Con educación inconsistente Manipulada Viciosamente Conveniencia del prominente De los prudientes En el pasado Se curaron Abusaron Y yo Te niego a no darme por enterado Se dice que Las cosas han cambiado No te duerman Los anormales Andan con palo En tu oído Arrubo en berío Abogar por los míos Por eso en ninguno confío Que todos convienes Que mi pueblo negro No padece Pues que tú crees Que se lo merece Poco a poco Negrito Conte mañoso Vive orgulloso El topo poderoso Como nosotros Pues son nichos Que se creen mejores Por sus profesiones Por tener facciones De sus opresores Si una buena madre Sus hijos no dañan Cabrones lambones Pa'l carajo España Yo soy niches Orgulloso en mis raíces De tener muchas veces Mis grandes narices Y sufriendo Dejamos de ser felices Por eso es que Papá Dios nos bendice Nunca va a haber justicia Sin igualdad Maldita maldad Que destruye la humanidad Con este potestado A quitarme la libertad Y yo no reconozco Su autoridad Yo no sé por qué Dime Si yo con nadie me meto Nadie hace tranquilo Tú sabes cómo es Y siempre hay un cangüe Güey Que le falta uno en respeto Yo no sé por qué Por igua Déjela bailarle Trayéndola como es Entendiendole fuertemente Pa' despertar a mi gente Oye que bonito Es mi lojita Mira que bonito es Me diga yada Nos fuimos Oye Este es Tego Calde Con Zandunga Pero borinqueña Oye Desespero Con carmita Mami Sin vente Con las buenas Migraciones Tú coge las posiciones Yo me traigo Que tú dieras Que tú dieras Que tú dieras Que te gusta Qué mala Tengo Y quiero darte Muchos placeres Muchas direcciones Vamos a hacer La cosa como nunca Deja que Alguien va No me hace preguntar Alante Llámate Un par de semanas Viajamos Peñeta Hacia República Dominicana Que quita linda Tiene Chiquitito A los ojitos Oye Si me tira Una guiñada Se va Conmigo Pa' Puerto Rico Mami En baja Como quiera Hasta tu ventaja Pa' que uno se jode Pa' que uno trabaja Tú y yo No mando A rompar Segunda No sé Cosa buena Haciendo de to Y en la janta Te vas a sorprender Con lo que yo se Ahora me la disto Con mi pollito Mami No de chile Ay besito Liviadito Liviadito Ay bendito Somos turistas De Puerto Rico Vete haciendo Compartiendo cariñito Pa' su bodito Aprovecha Que yo te invito Saludando En mi tierra En mano A los provincianos En Santo Domingo Y en Tocacán Vamos a hacer la cosa Como nunca Deja que Alguien va No me hagan Pregunta A la que se llama Te va Por el par de semanas Viajamos Peñando Hacia República Dominicana Porque si yo tuviera Un falacio Allí tú serías La leina Porque tú me tienes Loco Mija Con esos Cojitos Lindo Que se me levanten Hoy Con baja Entre el alma El día Está pa' Bailar Tía Lo bajo Una palma Con verma Tropical Como la Sipa Brasileira Abajo De un faldo Un tante Enseñando Un alta Sin preocupaciones Sin trauma Hagamos el amor Chiquitito Salí después Como quiera Como ventaja Un hablo Un Kingdom Un Tôi Un 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 ¡Suscríbete al canal!